. LA ACTRIZ COLOMBIANA JOANA FADUL DE LA SERIE SIN CENOS Y HAY PARAÍSO QUE ES LA MALVADA DANIELA COMPARTIÓ LOS RITUALES DE FIN DE AÑO QUE SEGÚN ELLA LE HAN FUNCIONADO PARA ALCANZAR SUS METAS DURANTE MUCHOS AÑOS. CAROLINA FLORES CONVERSO CON ELLA EN COLOMBIA Y NOS CUENTA QUÉ FUE LO QUE LE DIJO. NO, 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 NO. ADELANTE. ES QUE, HERRAN DARIA, TÚ ERES MUY JOVEN. NO FUNCIONO, NO ME PASA NADA. JOANA CONFIESA QUE HACE VARIOS AÑOS TIENE UN IMPORTANTE RITUAL DE AÑO NUEVO EN EL QUE INCLUYE UN CAMBIO DE LOOK Y ROPA NUEVA. INTENTO RENOVARME, ESTAR BIEN ARREGLADA, IR A QUE ME CONSIENTAN UN RATICO EN LA PELUQUERÍA PARA RECIBIR EL NUEVO AÑO CON TODOS LOS JUGUETES. O SEA, NUEVA 100%. SU CAMBIO DE IMAGEN MÁS IMPORTANTE FUE HACE DOS AÑOS CUANDO DECIDIÓ CORTARSE RADICALMENTE EL PELO LUEGO DE PERDER A SUS GEMELITAS QUE TENÍAN 7 MESES DE GESTACIÓN. TAMBÉN JUNTO A MI ESPOSO QUISIMOS HACER TODO LO POSIBLE POR SALVAR A LAS BEBÉS Y QUE YA MÉDICAMENTE Y HUMANAMENTE NO, O SEA, NO SE PODÍA. ENTENDÍ QUE CUANDO DIOS TE QUITA ALGO, POR ENCIMA DEL BIEN Y EL MAL TE LO VA A QUITAR. JOAN AFIRMA QUE FUE UN HECHO QUE LE MARCÓ LA VIDA PERO QUE LOGRÓ SUPERAR CON AYUDA PSICOLÓGICA Y EL AMOR DE SU ESPOSO QUIEN TAMBÉN ES ACTOR. ENTENDIMOS QUE LAS BEBÉS LLEGARON A NUESTRAS VIDAS PARA UNIRNOS COMO ESPOSOS CON JUANCE. DE ESE EVENTO TE PUEDO DECIR QUE TAL VEZ SENTIMOS QUE FUIMOS INSTRUMENTOS DE ALGUNA O OTRA FORMA, QUE SERVIMOS PARA AYUDAR A ALGUNAS PERSONAS. PARA ESTAS FECHAS DE AÑO NUEVO, JOANA Y JUANCE SIEMPRE SE PROPONEN ALCANZAR SUS SUEÑOS CON UN RITUAL EN EL QUE ESCRIBEN DOS CARTAS. LA PRIMERA ES DE AGRADECIMIENTO. LA SEGUNDA CARTA ES COMO TODO LO QUE QUIERO Y ESPERO QUE PASE EL AÑO QUE VIEN, EL AÑO NUEVO. LA IDEA, DICE JOANA, ES MUCHO AMOR Y DESPUÉS QUEMARLAS. YO PIENSO QUE MÁS QUE UN RITUAL ES LA FE CON LA QUE UNO HACE LAS COSAS. SEGÚN LA CREENCIA DE JOANA, CUANDO EL HUMO TOCA AL CIELO, AHÍ LOS SUEÑOS EMPIEZAN A HACERSE REALIDAD. DESDE BOGOTA, COLOMBIA, CAROLINA FLORES COY, TELEMUNDO. GRACIAS, CAROLINA Y JOANA TAMBIÉN NOS COMENTÓ QUE HACE EL TRADICIONAL DE COMERSE 12 UVAS A LA MEDIA NOCHE EL 31 DE DICIEMBRE Y TAMBIÉN EN CADA UNA DE ELLAS PIDE UN DESEO PARA EL AÑO VENIDERO. Y APROVECHEMOS Y HAGAMOS NUESTRA PROPIA LISTA, NUESTRAS PROPIAS CARTAS PARA PEDIR NUESTROS PROPIOS DESEOS, ME PARECIÓ UNA EXTRAORDINARIA IDEA. LA VERDAD QUE SÍ, SOBRE TODO PORQUE BUENO YA EL PASADO, PASADO, AGRADECER DE TODO LO BUENO QUE NOS HA DADO LA VIDA Y QUE VENGA EL AÑO PRÓXIMO. COMO DICEN AQUÍ, LET IT GO. EXACTAMENTE. . YO NUNCA LE he LLEVAD A DOCTORES A UNA MUJER. .